Bienvenidos a el noticiero que te cuenta cómo las muertes que se dieron en las manifestaciones no han sido violentas, no, 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 ¿cómo va a creer? Según la ministra María Paula Romo fueron por precipitación, o sea el man fue, se tropezó, se cayó, ya está, muerto, ahí está, ya. Tenemos seis personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. No, 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 hablemos claro, son muertes violentas, no tratemos de tapar las cosas, lo que se vivió fue un infierno, así que de esas víctimas alguien tiene que responder. Menciona además que según sus reportes no existen personas desaparecidas como se está anunciando en redes. Pide que de ser cierto se denuncie a la autoridad respectiva o se pida la lista de quienes están desaparecidos para hacer las investigaciones. Cuando ustedes escuchen que alguien, una autoridad, una organización, un representante de la sociedad, hable de personas desaparecidas, por favor que nos digan cuál es la lista de los nombres, ¿cuáles son los nombres de las personas desaparecidas para poder activar todos los protocolos de inmediato? Ojalá, pues sería desastroso retroceder en épocas donde la gente simplemente desaparecía y nadie decía nada. Si perder un ser querido es doloroso, saber que nunca verás ni siquiera su cuerpo es peor. Pero del otro lado mi señora tranquila, de pronto no está desaparecido y ya mismo llega a la casa. Por favor, señores, mi marido no aparece ya son cinco días. Calvo Piña se llama, señor no lo ha visto. El guagua está que llora y que lo extraña, por Dios. Ayúdenle a encontrar al marido, la señora, como sufre, por Dios mío, no le hagan esto, señor. Calvo Piña. Ay, mi amorcito. ¿Por qué recién apareces? Ven, puro de mierda. Yo solita preocupada por vos. Créalo, mi hijita, que yo, en serio, yo salí a la manifestación a luchar por nuestros derechos. Pero entonces yo que salía y en la esquina que me encuentro al guacho. Y este desgraciado me dice, ¿no será de tomar un traguito? Ay, me quede. Y para ponerle el toque final, la ministra María Paula dijo que no va a renunciar a su cargo. Así, sin anestesia y en Televisión Nacional. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia. El presidente siempre tiene a su disposición mi cargo. Pues, ¿cómo la ve? No voy a renunciar a mi cargo. A ver, ah, ah, ah. O sea que se va a poner de altanera. Claro, porque usted me hizo besarle ahí la mano, que no sé dónde se la habrá metido. Y cuando vinimos acá, se me hizo el loco. Usted lo que hace es una ministra vaga, ¿no? Y ustedes, esos son esos dos vagos, ¿no? Ahora por ustedes, ¿no? Ahora le andan diciendo a uno, ve, ahí estás ya con los ministros de tu amigo, ¿no? Porque son ustedes unos vagos. Andan cogiendo los aviones, la avioneta, ¿no? Y se van ahí con la familia, con el grande, ¿no? Haciendo sus cosas, todo, todo eso. Ay, por favor. Mejor ni hablemos de avionetas porque usted también anda, ah, ah, ah. Ah, lo vimos. O sea, por ahí lo tiene las plumas, ¿no? Ja, ja. Ya, 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 ya. No entramos en detalle. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Debo asustarme? ¿Ah? Que por eso yo pedí el maquillaje del tigre. El maquillaje del tigre. Este quería yo, el del tigre. No, no, el tigre intimida. Este no. Ya. Ya no digo nada, ya. Y ya sabes, hacemos esta pausa para decirte que puedes ser parte de mi canal siendo auspiciante o productor ejecutivo. Es muy difícil mantenernos haciendo este trabajo, pero con tu ayuda vamos a seguir creciendo. ¡Anímate! Escríbeme al WhatsApp y te cuento cómo. Me gustaría mucho que participes de esta dinámica. Tómate una foto viendo uno de mis videos y etiquétalo a mi cuenta de Instagram, arroba, hablando claro, Nelson Salazar. También puede ser en las historias. Amigos, este jueves en Kosher Pita Grill, en la ciudad de Guayaquil, en la Víctor Emilio, estaremos haciendo stand-up comedy en el formato open mic. Cada comediante tendrá cinco minutos para mostrar su material. Así que te espero. Es totalmente gratis. Ven a pasarla bien y me apoyas con tu barra. Seguimos informando. Asambleístas sacan su cabeza de la tierra y reaparecen. Claro, como ya todo está calmado, ahí sí salen hechos los eruditos. Vergüenza debería darles. Mientras la gente estaba peleando, ustedes se escondieron. ¡Ajo! Pero en el pleno son la voz del pueblo, poco más y se crucifican. Sí, es bastante irónico, pues en los debates se rasgan las vestiduras diciendo que ellos ganaron su curul gracias al pueblo y que ellos son representantes del pueblo y que hablan por el pueblo, pueblo, pueblo. Ah, pero cuando el pueblo sale a reclamar sus inconformidades, allí se hacen los locos. Antes. Señor asambleísta, yo voté por usted y por ti lucharé en este nido de culebras. ¿Cómo es posible, pues oiga, que este presidente nos venga y nos suba la gasolina? Es un miserable que no se consuele ante el dolor de usted, el pueblo. Imagínense usted que yo le ponía 20 dolaritos en mi tractorcito y ahora va a tener que poner 40, pues no, pues ya no alcanza. El resto a uno le queda, qué sé yo, pues no, para pegarse su cualquier cosita, salir con la mujer, la hembrita y estar... No, uno también tiene sus burritos, pues. Increíble este moreno, como jode al pueblo, jode al pueblo. Te entiendo, te entiendo porque yo también tengo necesidad. Llámame, cualquier cosa, estamos juntos, no te voy a dejar solo. Después. Abajo el decreto, abajo el decreto, cuidado madrecita, le tumban el puesto del cuido. Con el cuido se meta, con el cuido se meta. La espumilla, cuida la espumilla, no, ahí está la espumilla ya. ¿Qué piensas que estamos solos? Nosotros no estamos solos. Ya va a ver. ¿Qué fue, hermano? Mi asambleísta. ¿Cómo está? Pues estamos acá en guerra. Sí, tranquilo, resiste, resiste, que nosotros también estamos acá peleando. Peleando por ustedes, no te preocupes, estoy haciendo fuerza. Fuerza, porque esto se tiene que salir, esto se tiene que salir. Eso, mi asambleísta. Gracias, chao, le quiero, le quiero. Eh, ya salió. Salud. Así es, amigos, ahora que reaparecen no tardaron en enviar sus deseos por la paz. Y cual Poncio Pilato se lavaron las manos y buscaron cómodamente un culpable. Hablamos de un grupo de asambleístas que sesionaron en la Casa Legislativa de Guayaquil. Esto fue lo que mencionaron. Celebrar que los afanes golpistas y desestabilizadores de la democracia no lograron su objetivo. Que los responsables de haber generado todo este caos que están individualizados, pues obviamente se han puesto órdenes de la justicia, como entiendo, se ha suscitado el transcurso de esta mañana. Oye, ñaño, hay algo que yo no entiendo. Como asambleísta te castigan si sales a reclamar, pero te premian por no trabajar, porque discúlpeme, después de todo lo que ocurrió este relajo, vea la asamblea, no dijo nada. Sí, es algo que no se entiende. Si yo fuera asambleísta y veo a gente reclamando por alguna situación, lo mínimo que debo hacer es salir a escuchar, apoyarlos, porque gracias a ellos estoy cómodo ganando tuco de sueldo. La verdad creo que a mí me votarían o me mandarían a la cárcel así, porque yo les armo relajo, hermano. Aquí se debe escuchar a la gente. Pues sí, ñaño, no vengan con cosas. Pues si saben cómo soy yo, ¿para qué me invitan? Pero no, parece que a este gobierno le gusta que estés, vea, calladito. Eso pasa cuando hay compromisos y te callan. Eso pasa cuando recibes algo y no puedes decir nada. Y no es de ahora, esto ha sido siempre, ¿no? Y en todo lado y en todo sentido. Pero tampoco seamos ciegos. Estas últimas manifestaciones dejaron destrozos en lugares que nada tenían que ver con los reclamos. Caso puntual, contraloría, fiscalía, actos vandálicos que destrozaron bienes públicos y privados. Entonces, de eso alguien tiene que responder. Según las autoridades, los autores materiales están supuestamente detenidos. Sin embargo, para Moreno no es suficiente. Y como sabemos que todo es culpa de Correa, el profesor Charles Alfaro Vive Moreno utilizó su mente para localizar a los autores intelectuales de alterar el orden público. Presidente Moreno, ¿y cómo vamos a saber quiénes son los culpables intelectuales de todo esto? Tranquilo, Guambrito. Yo tengo mi técnica. No te preocupes. Aquí está, aquí está. La papón, ahí está. Ahí ya vayan, atáquenle ya. Ahí está. El Virgilio, el Virgilio. Cuidado con las trenzas. Poderosa las trenzas. Córtale como Sansón, ahí pierde la fuerza, ahí pierde la potencia. Me huele a tacos, me huele a tequila, escucho mariachis. Están en la embajada, en la embajada de México están estos verdaderos. Allá vayan, siento la presencia de otro culpable. Con fuerza eso, vamos, vamos, otro más. Ahí voy. Cuidadito Lenín, con mi colorada no te metas. Ah, no, 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 huevito, ya no ha sido, no se preocupe, eso nomás ha sido. Vayan, vayan, ese es el culpable de todo esto, no, no hay más, tranquilos, no hay más, ellos son. Continuamos con más noticias. Indígenas tienen tomadas aún tres gobernaciones. No, pues no, 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 ya, ya, hablen en serio pues hermanos, ya. No abusen, eso no está bien. Por gusto van a embarrar con el codo lo que hicieron con las manos. Obviamente es una fracción de indígenas que se resisten a dejar las gobernaciones de Pastaza, Morona, Santiago y Napo, quienes ahora exigen la destitución de los gobernadores. Hermanos indígenas, el decreto ya se derogó, así que, por favor, ya, desalojen la gobernación, ya, ya, se acabó, sí. Por favor, hey, 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 ¿qué haces ahí con cartoncillos? No, no cruces, deja eso, ese es patrimonio, hey, no, cuidado la ventana, el vino, no, 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 oye, aguanta, ese no es comida, ese no es chanchito, es mi perrito, ese no es chanchito, es mi perrito. Uy, no, estos manes quieren comer chancho hermano, estos manes quieren comer. Ay, 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 haradme buena fritada. A ver, a ver, señores, por favor, si van a estar en estas niñerías y orgullos, Créanlo que no van a tener el apoyo del pueblo en ninguno de los dos lados Serán mal vistos por la sociedad y sabrán juzgarlos Hermanos indígenas, déjense de cosas Y presidente Moreno, usted también Claro, con la fiscal Salazar, ¿no? Porque no me van a decir que ahora es independiente, por favor Y a eso no se lo come el cuento nadie Digo todo esto porque resulta que un dirigente de la mesa de diálogo Está siendo investigado por paralización de servicio público Se trata de Eustaquia Taula, presidente de Feiné Uno de los 63 ciudadanos denunciados por la Fiscalía General del Estado Eustaquia participó el domingo 13 de octubre En la mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena Junto al presidente Lenín Moreno, otras autoridades Y entre ellas la Fiscal General Diana Salazar Ahora sabemos que el panita está denunciado por el delito de paralización de servicio público Que es castigado según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal Como una pena privativa de libertad de uno a tres años Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se llegó a un acuerdo pero se sigue persiguiendo la gente? ¿Se llega a un acuerdo pero se van a seguir tomando las gobernaciones? No, pues por favor, no, 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 no Cuidado y esto se vuelve a descontrolar Si se aplica la ley, que sea para todos Por eso viene el disgusto ciudadano Y hasta aquí con las noticias, amigos Recuerden compartir, comentar y darle like Son tres cosas que nos ayudan y no se imaginan cómo Por supuesto, saludar a mis productores ejecutivos Gracias por todo ese respaldo, gracias por la ayuda Tú también puedes ser un productor o tal vez un auspiciante de este canal Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo No te olvides que este jueves te espero en Kosher Pita Grill Allá, en Guayaquil, en la Víctor Emilio Estrada 9 de la noche, Open Mic Para que me apoyes ahí con tu barra Cinco minutos estaremos haciendo Standard Comedy cada comediante Es totalmente gratis Cuando yo haga un show Ya un poquito más extenso te estaré avisando Ya sabes, revisa los noticieros Entra aquí en la descripción abajo de este video Y por supuesto, encuéntrame en Facebook e Instagram como ArrobaHablandoClaroNelsonSalazar Por aquí también van a salir algunos de los videos Revisa mi material, publicamos todos los días Quiero despedirme con un video de Miguel y Turralde Un video bastante chévere que me lo enviaron Quiero exponerlo para ustedes Así que, bueno, nos vemos hasta el día de mañana ¿Qué ha pasado? ¿La posiquita? No Ah, no Ahí va el video, ñaño Ponlo, ponlo Cuando yo voté por Lenin No lo hice por el FMI Cuando yo voté por Lenin No sabía que de la derecha era un comodín A los ricos les perdono deuda Por eso los medios lo aprueban A los ricos les perdono deuda Pero al pobre no le alcanza las monedas No se olvide del planto de una vida Sube el diésel, sube la comida No se olvide del planto de una vida Escuche al pueblo y busque una salida No se olvide del planto de una vida 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 No se olvide del planto de una vida